Desangelado y triste el cierre de Jesús Alí porque Enrique Peña Nieto no cumplió y lo dejó plantado. Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI Verde a la presidencia de la República, no acudió al mitin de cierre del aspirante a gobernador de Tabasco, debido a una falla mecánica en el avión en el que viajaba. Según versiones oficiales de su coordinador de campaña Luis Videgaray, vía Twitter y confirmados después por el secretario de organización, Miguel Osorio, el avión donde viajaba el candidato tuvo que aterrizar en Puebla por una falla mecánica menor. Aunque no fue un aterrizaje de emergencia, se decidió que no continuaría con el trayecto. Hora y media más tarde de la cita para el inicio del mitin y aunque dos mil personas resistieron la fuerte lluvia que presidió el mitin, el evento terminó por cancelarse sin una versión oficial a quienes estaban reunidos en la plaza debido a una falla en el sonido. Cerca de las siete en punto de la noche apareció el candidato a gobernador Jesús Alí de la Torre y a través de un megáfono agradeció a quienes estaban en la explanada, sin anunciar el por qué no había llegado el candidato a la presidencia.